mañana, Ecoradio, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. The name of the game. The name of the game, football! ¡Suscríbete! ¡One, two, three! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡We are the champs! Amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Los saludamos desde los estudios de Ecoradio, 1.400 kilociclos de la amplitud modulada. Estamos iniciando una nueva emisión de Superdeporte, el programa que sigue marcando la diferencia durante 33 años y ahora por las ondas de esta emisora Ecoradio. De tal manera que vamos entonces primero a presentar a nuestros compañeros que están acompañando a este servidor, Raúl Maraví, la mañana de hoy. Marcelo Apasa, Enrique Cornejo, Leo Caballero y también está Hernán Espinosa en la cabina de audio y solo montaje. Esta mañana abrimos entonces nuestra cartelera manifestando que la deportista, campeona de taekwondo, Yulissa Díez Canseco, ya recibió los pasajes para trasladarse a Corea, lo cual nos alegra bastante de que haya surtido efecto justamente lo que comentábamos al lado de Yulissa, esta incomodidad que le causaba de que todavía no le remitía los pasajes para que ella pueda viajar a Corea. Ya obre en su poder y en algunos momentos estaremos dialogando con ella en el lugar que se encuentra, es decir, en los Estados Unidos, para que nos confirme esta información. Culminó la fecha del torneo Apertura con la victoria de Alianza Atlético de Suyana, le ganó a Melgar por 1 a 0 y el triunfo de Comerciantes Unidos por 1 a 0 ante UTC de Cajamarca, dicen a las claras que ya no queda ningún invicto en el campeonato de primera división. Esta semana se juega la quinta fecha del torneo Apertura y los partidos más atractivos son los que van a jugar el día sábado a las 20 horas, Estadio Monumental Universitario que recibe Deportivo Municipal. El domingo a las 15.30 en el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal versus Alianza Lima. Estos son los atractivos que reúne este fin de semana el fútbol de primera división. La Copa Vest Cable de la segunda división llega a su novena fecha. Los encuentros que se van a jugar dentro de los que destacan este fin de semana son el día sábado mañana a las 15.30 en el Estadio Manciche de Trujillo. César Vallejo recibe a versus Willy Serrato, uno de los equipos que está comprometido hasta el momento con el descenso en esta categoría. Por otro lado, también el equipo de Sport Victoria, con otros equipos atractivos de este fin de semana, recibe a Carlos Manucci de Trujillo, uno de los atractivos principales del campeonato sin lugar a dudas. Otro partido que reviste inusitado interés en la ciudad Iqueña. El domingo a las 15.30 en el Estadio Rómulo Schaus Cisnero de Chancay, Deportivo Cop Sol enfrenta al puntero Sport Boys del Callao. Todo esto, este fin de semana en la segunda división, la Copa Vez Cable. Mediante comunicado de la Federación Peruana de Fútbol, informó el viaje a Ecuador de la selección sub-20 de fútbol femenino. Va a participar en cuadrangular de Guayaquil, del 28 de julio al 3 de julio. 28 de julio al 3 de julio. Y se jugarán frente a las selecciones de Ecuador, Nicaragua y el Club 7 de febrero de Guayaquil. Los jugadores del Esporte Cristal, Mauricio Viana y Renzo Garcés, no cumplieron con reglamento antidopaje tras salir sorteados luego del partido ante Real Garcilaso. Bueno, este es un tema bastante delicado. Está en estos momentos en manos de la Comisión Antidoping de la Federación Peruana de Fútbol. Hoy, como todos los viernes, la secuencia de nutrición a cargo del doctor Miguel Valle. Este sábado se inicia la Copa Confederaciones en Rusia. El partido inaugural lo juegan a las 10 de la mañana, Rusia versus Nueva Zelanda. Estamos hablando del horario de Perú. Bien, a las 8 con 6 minutos, vamos entonces a hacer un alto comercial para luego retornar con lo que viene en Super Deporte por Ecorradio esta mañana. Zapatillas New Pupes, las preferidas por los escolares. Suaves como un guante, económicas, resistentes y son de fabricación nacional. Visite nuestros distribuidores en Quiroga, Sángaro, 1132, puesto 116 y 131 en Lima. Zapatillas New Pupes, las mejores, las preferidas por los escolares. Bendice, marca líder en el mercado, está para cuidar de ti y tu familia. Contamos con los mejores curitas, esparadrapos, gasas, termómetros, que no deben faltar en tu botiquín. Cuando piensas en botiquín, piensa en Bendice. Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en Bendice. Somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto, nuestro precio justo. Bendice, 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 bendición que te cuida. Las vendas tradicionales ya fueron. Ahora existen las vendas de crepé Mexel, hechas con 80% algodón para que la piel no sude, no te acute demasiado, ni se desarme en plena actividad. No produce alergia por su mayor proporción de algodón. Los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones. También se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza. Vente exclusiva de Vendas Mexel en Boticas Inca Parma. Si la vida te sonríe, tú pides más. Sí, 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 más. Y si te va muy bien, no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto, nunca estar de más. Sí, sí, más. Con marketing, computación, secretariado y contabilidad, ganaré más. FIMAS, el mejor instituto del Perú. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional. En las modalidades de Personal Training, Full Body, Baile Fitness, Pilates, Step, Fitness de Combate, entre otras modalidades. Cambia tu estilo de vida. Llámanos al 265-5677-A. Y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva, así como en nutrición y rehabilitación deportiva. Llámanos al 265-5677-ENDA, la primera escuela de América. La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú. Las ocho con nueve minutos, son las ocho o nueve minutos. Vamos entonces a ver qué pasó ayer en la fecha del fútbol, del fútbol local. Porque también, ahora ya no hay ningún invicto. No hay ningún invicto. Ninguno. El último que quedaba era UTC de Cajamarca. Sí, le ganaron. Y bueno, se cayó. En este duelo de Cajamarquinos le ganó el Comerciantes Unidos. De tal manera que el campeonato ahora no queda ningún invicto. Todos están, han perdido. Bueno, pero vamos a ver dentro de todos estos equipos que conforman la élite del fútbol profesional de primera división. ¿Quiénes son, a criterio de ustedes ahora, yo les pongo eso en la pelota al centro. ¿Quiénes están proporcionando la mejor, vamos, mejor dicho, nos están dando la seguridad de que podrían ser los que lleguen finalmente a los primeros lugares? Un campeonato, para mí, que se torna irregular por los resultados. No hay ninguno que haga prevalecer su condición y que esté arrasando. No hay ninguno. Ninguno de los equipos. Se cayó el último bastión, Cajamarquino. Perdió UTC y quedó el otro. Comerciantes Unidos. Bueno, los dos. En fin. A ver, Enrique, ¿qué dice usted? ¿Cómo te va Raúl, Marcelo y a Leonardo y a todos los compañeros de la mesa de trabajo y a los oyentes de Superdeporte Neco Radio, los 1400 de La Pistuma de Olada y también para los amigos que nos siguen a través de las redes sociales? Entonces, de hecho, un tema importante. El resumen es que, definitivamente, en este momento el campeonato está para cualquiera. Y lo digo para cualquiera porque, definitivamente, ya sabemos de la irregularidad que hay en todos los equipos. No es un tema que nace el día de hoy. Creo que esto existe ya hace muchos años en el fútbol peruano, en donde no hay un equipo sólido, salvo si debemos marcar lo que hicieron en los tres años anteriores Melgar y Sporting Cristal. Porque creo que han sido los equipos más regulares. En el torneo de verano Melgar ha continuado con esta racha, pero este inicio de Melgar tampoco ha sido bueno. Porque de cuatro partidos pierde tres y gana uno, un poco que ha perdido el rumbo, el cuarto de Melgar. Y entonces, lo que yo simplemente aviso en estos momentos es que no hay un favorito. No hay un favorito. Es un torneo corto, ojo, y que creo que al final, cuando acaben las 15 fechas de desarrollo de este campeonato de apertura, creo que en la última fecha vamos a poder definir. Pero lo de Alianza, no me gusta cómo juega Alianza. Es una percepción muy particular, no sé qué pensará Marcelo al respecto. Pero lo cierto es que a mí no me gusta cómo juega Alianza. Pero está ganando, que es lo importante, tiene resultados. Vamos a ver si mantiene el equilibrio. Tiene una prueba de fuego con un cristal que la verdad también ha desentonado, y voy a repetir puntualmente la aparición del problema que hubo con el Chivo Garcés. Porque yo creo que ahí fue el punto de quiebre, o el inicio de una caída de Sporting Cristal, y que no se ha sabido recuperar. Un UTC que en el torneo de Verano marcó una pauta importante, pero en cuatro fechas ha perdido dos partidos, o un partido, perdón, y ha empatado otro también de local. Pero ha empatado UTC. Como que ha perdido un poquito el rumbo, y esto me hace suponer, y en el mismo universitario de Sporting, que creo que ya están poniendo un poco el parche al tema. He escuchado algunas declaraciones de Pedro Otolo, indicando que, como que recriminando, no sé si recriminando, pero en todo caso, poniendo la voz en alto con sus jugadores, como que no han dado la talla, o no han definido un poco, de acuerdo a las circunstancias que han tenido en estos partidos que han jugado, sin los seleccionados. Contra Alianza Lima, y contra el Lauris, donde ya no jugaron siete jugadores. En fin, lo que yo resumo simplemente, es que yo no veo un equipo que realmente podamos decir, este va a ser, o estos dos, o estos tres. La verdad que ha sido un inicio inesperado, para un grande, si bien con Alianza que tiene nueve puntos, pero Ayacucho que tiene siete, el mismo equipo también que tiene siete UTC, y otros que también vienen con seis puntos, marcan un tema que va a ser expectativo e interesante en cuanto a la expectativa, pero en un futbolístico muy pobre. Sí, amigos de Superdeportes, buenos días. Creo que es cierto, el campeonato es muy irregular, no se puede definir un equipo que digamos marque diferencia, pero sí yo veo un equipo que juega al fútbol dentro de lo que puede remontar, y aprovechando su condición de local, que puede ser Garcilaso. Garcilaso del Cusco tiene un plantel, muy buen plantel, en el sentido de que siempre me he basado yo de que los equipos para lograr un objetivo, tienen que tener una buena banca. Si no tienes 20 jugadores o 18 jugadores que mantengan esa regularidad de que entre uno y sale el otro y no pasa nada, o mejora las cosas, creo que ahí está el resultado. Y a mí me parece que ese equipo de Garcilaso, lo he visto mucho, hay dos delanteros, muy buenos centros delanteros, que bueno, no son peruanos, Newman y Caranto, dos centros delanteros que de verdad, después de mucho tiempo estoy viendo jugadores centros delanteros que ganan a los arqueros, que le ganan a los centros delanteros en cabezazos, y eso, eso es un verdadero centro delantero. Por eso me inclino a este equipo de Garcilaso, por lo que lo he visto, y ahora con Marcelo Grioni, creo que va a tener un poquito más de oportunidad para lograr el objetivo. Después, Alianza Lima, hoy es puntero, gracias a la caída del UTC, bueno, Comerciante le ha ganado bien el partido, y me parece de que Alianza va a comenzar a levantar siempre y cuando el técnico mantenga estos seis chicos o cinco chicos jóvenes que tiene Alianza Lima, y le van a dar, de verdad, le van a dar bastante, bastante a este equipo de Alianza, porque indiscutiblemente, ser juvenil es una cosa y ser joven es otra, y a mí me merece que Alianza Lima tiene jugadores jóvenes, y por ahí, creo que Alianza va a mejorar bastante, Universitario de Deportes todavía, todavía le falta un poquito más para poder avanzar. Bien, vamos a tomar contacto ahora con Jorge Chupo Arriola, que está en Alemania en estos momentos, así que le damos la bienvenida. Chupo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes, buenas tardes, Raúl, muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad, pues les comento, dándoles un saludo muy respetuoso a todos los amigos, los escuchas, que estoy en la ciudad de Hannover, no fue sede mundialista, y ha tenido también equipo en primera división, el año pasado bajó, pero este año nuevamente ha subido a la primera división, es una ciudad grande, acá se ha hecho una feria internacional muy grande hace unos cuantos años, y estoy acá porque estoy invitado para un gran concierto que se da esta noche, justamente en el estadio de Hannover 96, ¿no?, que es un concierto de los muchos que se dan ahora en Alemania. Acá está Phil Collins, está Guns N' Roses, está Depeche Mode, y estoy yendo a ver a Coldplay esta noche. Es una invitación muy especial. Pero también ha habido otras actividades, otras actividades acá en Alemania, ya te conté el lunes que estuve en el balón mano, y ahora se está jugando el abierto de Stuttgart, ¿no?, con una sorpresa, y que ha sido muy comentada en Alemania, porque precisamente un alemán de 39 años, que está anunciando su retiro, ya próximamente, lo eliminó a Roger Federer. Entonces, para Alemania ha sido algo muy especial, para él indudablemente también, y ahora en Stuttgart contra el hermano mayor de Alex Federer, ¿no? Ya en el primer partido Tomás Berlich perdió, ha perdido con Feliciano López. Yo voy a ir el domingo a la final, a la ciudad de Stuttgart, que está de Heidegger más o menos a una hora y media. Una magnífica oportunidad, antes de regresar a mi país, pues, no voy a estar en una final de un campeonato importante. Hay otro alemán, Korscheidler, que también va a jugar con un francés ahora, para ver si es que puede llegar a la final. Entonces, esa es la nota que tengo. Hay otros que están ahí, peleando la posibilidad como uno nuevo, Llamolich, que es polaco, ¿no? Eso en cuanto a lo deportivo, ya te digo, los primeros planos para Tommy Haas. Como una curiosidad, Raúl, simplemente como una curiosidad, siempre para compartir experiencias de viaje. Ahora estuve en el centro de la ciudad y de un momento a otro empezó a llover, ¿no? Tiene un ventarrón y eso causó, pues, un fastidio. Y resulta que una de las personas que estaba conmigo le dio como un poco de toro, no sé qué, y dijo, vamos a la botica. Y entonces estábamos en el carro y hemos andado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no había ninguna botica. Acá en Alemania la botica se llama apoteque. No había, ¿no? Y de pronto, después de seis cuadras, apareció una botica. Por supuesto, paramos del bajo a comprar. Y entonces yo digo, ¿por qué en nuestro país existe esa curiosidad? Que en una cuadra hay cinco boticas, Raúl. Así es, así es. Cuatro, cinco boticas. Así es. ¿No? Yo te lo decía como anecdótico, ¿no? Porque me llamó la atención. O es que en el Perú abusamos, abusamos de la automedicación. Y cada cosita que nos pasa, una pastilla, una tableta, no sé qué cosa, porque es increíble la cantidad de boticas que tenemos. Pero en fin, yo lo cuento solamente como anécdota, porque yo no sé nada. Pero sí estoy viendo y estoy contando una experiencia por la que he pasado ahora. Oye, Jorge, pero lo que tú, sí, escucha, Jorge, lo que tú dices es cierto. Pero esto nos llama también a hacernos la pregunta, ¿cuál es la razón por qué aquí en el Perú, actualmente en el Perú, sobre todo en la capital de la República, con lo que tú acabas de mencionar, en una sola cuadra de una calle, de cualquier barrio, hay tres o cuatro boticas, en una manzana hay cinco o seis. Es increíble. O somos un país que estamos enfermos y que requerimos de más medicina, o somos abusadores de la automedicación. Mientras que en Alemania, que es un país primer mundista, es todo lo contrario. Qué buena pregunta, la verdad, la pones en interrogante. Claro que sí. Sí, yo de inmediato hice esa reflexión. No, porque yo me imaginé también, ¿no? Él dijo, quiero, necesito comprar unas tabletas que no sé qué, y él sabía cuál. Y entonces yo dije, bueno, acá pues en la primera cuadra habrá. Y no, en seis cuadras había una apoteca. Y después bajó, compró, regresó con su bolsita, y después avanzamos y no había ninguna botica. Entonces dije yo, ¿y por qué en nuestro país? Lo de las cadenas de Internet sí lo comprendo. Hay otras razones que tienen que ver con lo económico también, ¿no es cierto? Pero acá pues no hay cabina de Internet, no hay cabina de Internet pues tampoco. No, eso acá ya no existe. Ni locutorio, como se llama en muchos sitios, ¿no? Eso no hay. Pero eso, ya te digo, hay otras razones que son básicamente económicas, porque acá el que menos tiene su celular de última generación y tiene todo el desarrollo tecnológico. Menos yo. Todo lo tiene, ¿no es cierto? Pero lo otro es simplemente una curiosidad, te podría decir, de viaje. Como te repito, a las ocho de la noche voy a estar en ese concierto. Yo no soy un asiduo asistente a los conciertos. Estas son magníficas oportunidades porque estoy invitado además a palco. Suena un poco vanidoso también, que no es mi intención, puede decir que estoy invitado a palco porque mi sobrino es el que organiza el concierto. Él es el gerente general de Hanover Concerts, que hace los más grandes conciertos de Alemania. Y son oportunidades que uno tiene, pues, oportunidades que da la vida. Y yo la aprovecho, como te decía también, para ir el domingo a Stuttgart, que es la final sobre pasto, sobre césped de tenis. Va a ser la final de dobles, la final de singles. Y entonces es una magnífica oportunidad. Ayer me envió un correo en la tarde, profilo Cubillas, que me dio mucha alegría. Porque me daba la información que a pesar de mi ausencia, el equipo rojo en la Peña de los Juegos ganó 3 a 2. Con un gol al final del partido de Andrés Mendoza. Pero lo que más me entusiasmó es, pues, el hecho de que ha sido una magnífica reunión, con un partido muy bueno y después toda la camaradería. Y sé que se han adelantado a los saludos y que entre los buenos amigos que tenemos en la Peña de los Juegos, que somos amigos en la Peña de los Juegos, pues, ya comenzaron los saludos por el Día del Padre. Por eso yo aprovecho, aprovecho, Raúl, el programa que tiene una enorme cantidad de seguidores. Y con Internet, estaba escuchando Ecorradio en Internet, ¿ah? No, clarísimo, clarísimo, ¿no? No, y entonces, yo te digo, esto me da oportunidad para desearles a los buenos padres, ¿no?, que son la gran mayoría en el país, hay de nosotros también, a los buenos padres desearles con toda justicia un hermosísimo día. Y, por supuesto, el Día del Padre, a celebrarlo con los hijos. Yo, lamentablemente, regreso a Lima recién el lunes, ¿no? Pero mis hijos, ¿no?, me acordaré de mi padre, del que no me había olvidado mi vida. Y mis hijos, pues, a ellos les corresponde si es que celebran el Día del Padre o no. Y si es que lo recuerdan a su padre, como su padre desearía que efectivamente así sea. Porque los primeros que tienen que juzgar a los padres son los hijos. Ellos sí, con razón, pueden decir, tengo un buen padre. No, nosotros no somos los que nos debemos autocalificar. Ni ponernos a celebrar desde las seis de la mañana diciendo, hay que celebrar porque hoy es el Día del Padre cuando no lo mereces. Entonces hay la otra situación. Para los buenos padres de mi país, por supuesto, en Alemania no es el Día del Padre. Para los buenos padres de mi país, pues, con mucho cariño, con mucho respeto y admiración, un gran saludo a Raúl, como por supuesto comienzo dándote un gran abrazo y que tengas un felizísimo día, Día del Padre, Raúl. Como de igual forma, para Ingeniero Grandes, para Iván Arias, para Ingeniero Gustavo. Gustavo Costa, por supuesto, para Ustinia Gómez, de Lide, José Ramírez en Suecia, que ahí también es, ¿no? Y aprovecho, pues, lo mismo ahí, me parece un rally en Asia, rally del automóvil de Perú. Pero bueno, y ahí van a estar participando, entre ellos, Álvaro Silva, Álvaro Silva va a estar ahí participando con Alfredo Lira. ¿Por qué? Porque se están preparando ya, pues, anticipadamente para los caminos del Inca y esa es una magnífica oportunidad. Te agradezco muchísimo que me hayas dado esta oportunidad. Muchas gracias por llamarme, por ubicarme acá en Alemania y ya la próxima semana estaremos conversando en Lima y me reincorporaré a mi puesto de titular en la peña de los goles. Yo dije, bueno, han ganado, yo no estoy, no he hecho falta. Y el partido acabó 3 a 2. Y me dijeron, sí, has hecho falta. Porque si yo hubiese jugado, no nos hubiesen hecho los dos goles. Sí, me escucho. No, lo que pasa es que ahí estuvo Marcelo Apaz ahí en Navidena para ver el partido que juegan ustedes la peña los jueves todos los días jueves. Y parece que él se confundió porque vio a una persona muy parecida a ti jugando en el equipo rojo. Jugaba bien y jugaba bien. Y dice que jugaba bien, entonces le extrañó, le extrañó a él. Le extrañó, se confundió. Porque si Chupo está en Alemania, entonces a él me confundió. Esto se ve muy parecido a él. No, lo que pasa es que hay dos enfoques que son válidos en el fútbol. Una cosa es jugar bien y otra es saber jugar bien. Ajá, ajá. ¿No es cierto? No es lo mismo. ¿En cuál estás tú? ¿En cuál estás tú? Yo sé jugar bien. Ay. Yo sé jugar bien. Como el doctor Quintana. El doctor que como... Chupo como el doctor Quintana. No te pase, pero... Estoy seguro que Marcelo Apaz ha disfrutado muchísimo. Sí, me ha gustado. Con lo que es la fe de los jueves que vamos a estar cumpliendo próximamente 35 años, más de 2.650 reuniones. Popos son los que lo reconocen, ustedes por supuesto sí, pero muy popos lo ignoran porque es muy bueno. Entonces eso es comprensible. Yo sé por qué lo ignoran. No, es muy fácil hacerlo, ¿eh? Muy fácil. Lo único que va a tener que esperar 35 años. Así es. Le doy un gran abrazo. Lo dicho, muchas felicidades en el Día del Padre y un gran abrazo al doctor Javier Quintana, por supuesto. Muchísimas felicidades. Adiós. Gracias, Raúl. Gracias. Un abrazo en el Día del Padre también para ti. Muy fraterno, Chupo. Que todo te vaya bien, Alemania. Esperamos tu retorno aquí a Perú. Bien. Estuvo Jorge Chupo Arrula, como siempre, muy acucioso en estas notas que nos permiten siempre a nuestro corresponsal itinerante tener noticias como esa que está fuera del lindero deportivo. Pero es que es muy cierto, como anécdota, que no encontrar una botica, como él dice, en todo un perímetro muy importante de espacio en la ciudad, en Stuttgart, donde él se encuentra, a diferencia de Perú. Uno sale aquí a la calle una cuadra y encuentra tres o cuatro boticas en una misma cuadra. Es increíble. Ahora, la pregunta es por qué razón. Por qué razón. Y las farmacias, le preguntábamos nosotros y esto no es cuento. Ahí en San Juan de Lurigancho, en la avenida Los Próceres, donde están los estudios de Vez Cable, le preguntamos a un señor, siempre solemos tomar café nosotros ahí antes de ingresar a los estudios, que tenía su restaurante ahí en la misma esquina. Y de repente cambió, cambió de negocio. Hoy día es una farmacia. Entonces, y está con otra, que está proyectando otra farmacia ahí en la misma cuadra. Nosotros le preguntamos, oiga, porque usted ha cambiado de giro, señor. No, pues, es que esto da plata. Palabras así. Clarísimo. Precisas. Esto da dinero. O sea, que usted en la cafetera, no, por supuesto que tengo proyectos, decía el señor, de hacer un restaurante en el segundo piso de este mismo establecimiento, pero en estos momentos, prioritariamente, este es un buen negocio. Fue todo lo que lo dijo el señor. Nosotros quedamos, efectivamente, si no hubieran tantas farmacias. No, y al costado de él había otra farmacia. Por eso. Y puso otra farmacia. Así es. Entonces, lo que... A ver, estamos, también nos visita Tomás Hacha, así que le damos la bienvenida a Tomás, que fue presidente de segunda división el año pasado. Hoy es delegado de Cantolau. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo estás, Raúl? Sobre el tema, te digo, o sea, y yo siempre paro conversando, porque es un tema que me hace reír. Antes, tú para los médicos, tú eras un paciente. Hoy día tú eres un cliente. Sí, sí, sí. Tú vas a una clínica y vas a encontrar una oficina que dice oficina de atención al cliente. No dice oficina de atención al paciente, ¿no? Entonces, tú ves que hoy día los médicos, ya desde que estás en el vientre materno, ya te están diciendo que tu madre no puede comer ceviche, que no puede tener tal cosa. Entonces, ya nacemos enfermos, ¿ok? Y nacemos con la obligación de enfermarnos y estar tomando pastillas desde el primer día que vinimos. Entonces, ya los tiempos cambiaron, o sea, mira, hasta los pobres perritos, las mascotas, ¿no? O sea, antes los perritos comían la comida de la casa y los perros eran sanos, hermosos. Hoy día los perros comen su comida especial, sus pepas. Sí, sí, es cierto. Y hoy día los perros sufren del hígado, del corazón. Y hasta comían los huesos, ¿no? Claro. No, no, no pueden comer huesos. Sí, 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 es cierto. Entonces, verdaderamente hoy día, o sea, ya nos hacen sentir enfermos desde que nacemos y entonces, lógico, tiene que haber un buen negocio en la farmacia porque todos estamos enfermos de todo, pues. Oye, qué buena definición la que he tocado de José Tomás, eso es verdad. Eso es cierto, pues, eso es cierto. Si no, no sería negocio. Es decir, desde que estamos en el vientre materno, ya estamos enfermos. ¿Cómo ha cambiado todo esto, la verdad? Oye, no hay quien no se automedique. Es fácil, pues, ir a una farmacia. Tengo un dolor aquí, allá, me duele esto, tengo gas, qué sé yo. ¿Qué pastilla me recomiendan? Inmediatamente el farmacéutico o el dependiente. Bueno, todos son farmacéuticos, pues, ¿no? O sea, son empleados. Que aprenden, obviamente, todos los días en lo mismo, aprenden los nombres, ya se saben los nombres y ellos mismos te hacen el diagnóstico. Entonces, te recomiendan tal o cual pastilla y tú compras tu pastilla, compras tu pastilla. Y así como uno, ¿cuántas personas desfilan diariamente por una por una? Es el avance de la modernidad y la globalización y un mundo hoy día totalmente comercial, ¿no? O sea, porque se crearon las fiestas navideñas, o sea, todo es comercial. El día del padre, el día de la madre, el día del abuelito, el día del resfriado, el día del anticucho. O sea, vivimos en un mundo comercial. Es un mundo totalmente comercial. Entonces, te van generando necesidades. ¿No es cierto? O sea, ahorita el tema de la leche. Antes se tomaba leche de vaca. Hoy día no encuentras leche de vaca. Leche de bamba se toma ahora. Pero es el proceso de la tecnología para venderte. Para, claro. ¿No es cierto? O sea, antes, ¿qué tipo de cocina existía? ¿No es cierto? O sea, ya tienes la eléctrica, la edad de querosene, la edad natural. O sea, estamos... Y te van generando necesidades y el tipo de comida que comes. Hoy día el microondas, la comida chatarra. Todas las cosas que antes no pasaban y antes la gente era más sana. Hoy día, o sea, el mismo mundo nos condiciona a sentirnos enfermos. Antes tú comías en carretilla y no te enfermabas. Agarra un chico ahora que come en una carretilla y lo vas a tener con una diarrea, este... Y enfermo del estómago y buen negocio, ¿no? Entonces, estamos en un mundo en el cual vivimos bien enfermados. Bueno, todo cambia, pues. Todo cambia. Toda la vida es un proceso permanente de cambios. Ahí metamorfosis se va andando con los años. Así que este es algo que tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo porque ya no hay remedio. Esto va a continuar. Los cambios, las evoluciones y las involuciones también. Bien, porque si bien es cierto, avanzamos tecnológicamente para tener un mejor medio de vida, tener la mejor comodidad y todo ello. Por ejemplo, próximamente van a haber carros que vuelan. Y que va a evitarse la congestión de tránsito. Miren ustedes cómo va a cambiar todo. Pero que el Perú se demore, o sea... Algo que el Perú se demore es otra cosa, pero va a llegar. No, 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 pero que se demore bastante. Porque imagínate, ahorita sin volares tenemos tantos accidentes. Ah, por supuesto. Pero miren ustedes la congestión que hay en todas partes del mundo con estos carros que ya van a volar como aviones. Entonces se van a evitar seguramente la congestión terrestre. Pero seguramente va a haber congestión aérea también. Es decir, todo, pues es... La verdad es increíble lo que está sucediendo en el mundo. Se habla, por ejemplo, ahora, mi querido Tomás, ya hay pasajes comprados. Pasajes comprados, claro. Obviamente quienes compran esos pasajes que cuestan una millonada. Son la gente, pues, el potentado económico. Viajes a Marte. Se está hablando que el próximo año se debe estar haciendo el primer... Ya no a la Luna. La Luna queda de lado. A Marte. Al planeta rojo. Estaba leyendo hace poco una revista que hablaba de eso precisamente. De los viajes a Marte. Que ya había gente que había comprado su pasaje. Que estaba comprometido. Y que es una realidad. Lo de la Luna queda intermedia. Que también hay gente que está comprometida. Ha comprado pasajes a la Luna. Y es que nos queda. ¿Qué nos queda? Si es para descongestionar la Tierra, que está tan saturada, con tantos problemas y miseria que hay. Bueno, pues, un viaje a Marte. Claro, que eso lo van a hacer quienes tienen mucho dinero. O un viaje a la Luna buscando nuevos horizontes. O un peruano que ha ido a notizar terrenos para venderlos. Ah, que eso no sería nada raro. Esos vendedores de terrenos los trafas. Vender allá, no tierra, pues, ¿no? Si no, sería elemento lunar, ¿no? Porque la Tierra sería un poco... Decir Tierra lunar no puede ser, ni Tierra de Marte, ¿no? Llamaron con sus esteras también, o sea. Con sus esteras y su palo y su bandera. En fin, vamos a hacer una pausa. Son las 8 con 35 minutos. 8 con 35 minutos. Y vamos a abordar el tema de los problemas que suceden en todas partes. En el fútbol, aquí, hay problemas. Hay problemas que evidentemente... Si contó más, vamos a conversar algo de eso. Volvemos. Zapatillas New Pupes. Las preferidas por los escolares. Suaves como un guante. Económicas, resistentes y son de fabricación nacional. Visite nuestros distribuidores en Quiroga, Zángaro, 1132. Puesto 116 y 131 en Lima. Zapatillas New Pupes. Las mejores. Las preferidas por los escolares. Bendice, marca líder en el mercado. Está para cuidar de ti y tu familia. Contamos con lo mejor escurita, es faladrapo, gasas, termómetro. Que no deben faltar en tu botiquín. Cuando piensas en botiquín, piensa en Bendice. Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en Bendice. Somos reconocidos por nuestra calidad. Material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel. Y por supuesto, nuestro precio justo. Bendice. 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 Bendición que te cuida. Las vendas tradicionales ya fueron. Ahora existen las vendas de crepé Mexel. Hechas con 80% algodón para que la piel no sude, no te acute demasiado, ni se desarme en plena actividad. No produce alergia por su mayor proporción de algodón. Los jugolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones. También se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza. Vente exclusiva de Vendas Mexel en Boticas Inca Parma. Y si la vida te sonríe, tú pides más. Sí, 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 sí. Y si te va muy bien, no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto, nunca estar de más. Sí, 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 más. Y con marketing, computación, secretaría de contabilidad, ganaré más. Sí, 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 más. El mejor instituto del Perú. Sí, sí, más. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional. En las modalidades de Personal Training, Full Body, Baile Fitness, Pilates, Step, Fitness de Combate, entre otras modalidades. Cambia tu estilo de vida. Llámanos al 265-5677-A y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva, así como en nutrición y rehabilitación deportiva. Llámanos al 265-5677-ENDA, la primera escuela de América. Bueno, son las 8 con 38 minutos. 8, 38 minutos. Estábamos en el análisis de los partidos que se jugaron ayer y que tuvieron esos resultados que ya dimos a conocer. Y hablábamos también de la irregularidad en el campeonato. Algo que se está repitiendo, lo del año pasado y este año también. El último invicto del torneo ayer perdió, que fue usted ser de Cajamarca, en el lío de Cajamarquinos, o de quesos. Quesos Cajamarquinos, dicho en el mejor sentido de la palabra, no era sentirse... O los quesos alegrípeños, los quesos alegrípeños son ricos, pero el queso no, pero buenos quesos. Sí, perdón, ¿quién? Señor Day. Bien, ya, vamos a... Entonces, hoy día ya no quedan invictos en el campeonato. Tomás, tú eres delegado de Cantolau. Cantolau es el Benjamín de primera división. Tiene en sus líneas un equipo, vamos a decir, no de las grandes figuras, digamos, los futbolistas más promocionados. Cantolau es un equipo de oportunidad. Un equipo que mantiene la línea del año pasado, casi es casi lo mismo, con todo mérito. El año pasado fue el mejor, sin lugar a dudas. Y además, surgió una figura que para mí, particularmente, lo veo como un jugador de muchos futuros, que es este muchacho Manzanera. Nosotros lo calificamos el año pasado como el mejor jugador del torneo, y no nos equivocamos. Por eso ha sido convocado a la selección, y esperemos que tenga su oportunidad de jugar. Entonces, pero para el análisis, Tomás, ¿cómo ves el campeonato? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta irregularidad? ¿Por qué no se ve, como antes ha habido campeonatos pasados, donde había un equipo que se disparaba, y ya mantenía una línea, y ese era, o dos que alcanzaban los primeros lugares, pero que mantenían esa línea. Hoy día se caen. Tiene ese caso de Sporting Cristal, Cal y Arena. Alianza Lima igual, está puntero de Alianza Lima, universitario o lo mismo. Estoy hablando de los más grandes en el Perú. ¿Qué crees que pasa? Bueno, yo lo primero que veo es que no tenemos una buena conformación de equipos. O sea, a la hora que conformamos los equipos, nuestros equipos son muy inestables. Estamos jugando ahora a tener un solo centro delantero, con muchos volantes, que no todos son de llegada. Y entonces, la primera apuesta, el primer problema que tenemos es que los jóvenes peruanos no tenemos jugadores con una gran potencia y con un gran tamaño. Entonces, vienen técnicos del extranjero y no saben querer jugar un fútbol vertical, que no es el estilo de nuestro juego. Entonces, tenemos una indefinición total. O jugamos un fútbol vertical o jugamos al estilo peruano, dándole mayor velocidad a nuestro fútbol, que siempre ha sido medio lateralizado, porque aprendimos a jugar fulbito en la calle, pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Pero ese proceso lo tenemos que cambiar. Entonces, uno lo que tenemos es que no tenemos, con el tema de la bolsa de minutos o el tema de limitación de extranjeros, hace también que los equipos tengan una actuación irregular. Y un tema que es preocupante, y que lo estamos viendo ahorita en la asociación y estamos pidiendo la reunión con CONAR, es el tema de los arbitrajes. Muchos de los resultados están siendo condicionados por malos arbitrajes. ¿Crees tú tanto así que los árbitros? Bueno, sabemos que los árbitros muchas veces determinan el resultado de los partidos. Un penal mal cobrado, una expulsión que no merecía, tal expulsión, en fin, determinan el resultado de un partido. Raúl, un error lo puede cometer cualquier. Un error. O sea, que en un partido cometas una equivocación puede ser. Pero que en todos los partidos se esté dando penales que se cobran fuera del área, penales que chocan la pelota dentro del arco y no se cobran. Oksai es clamoroso de primario. O sea, un jugador está parado a 20 centímetros de la raya del arco y le empuja, le toca. Es Oksai, o sea, no hay... Pero sin embargo cobran el gol, o sea... Estamos ahorita en una discusión que si las pelotas son amarillas y los uniformes son amarillos, que si los uniformes se parecen de los equipos porque uno usa camiseta roja y pantalón blanco, y el otro usa pantalón blanco y camiseta roja. O sea, y dicen que eso es similitud, o sea, por favor, o sea... Entonces, hay muchos factores que están afectando el desarrollo del fútbol. Señor Hacha, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenido también acá al programa Super Deporte. En cuanto, diríamos, o usted podría decir que dentro de la mediocridad que se vive el fútbol, pero ahora en la parte futbolística, voy a decir que es irregular. Y usted lamentablemente en los torneos pobre, hay pobreza también en la CONAR y en el conjunto arbitral. No, definitivamente el tema del fútbol todos somos responsables, o sea... Y lo peor de todo es que nos paramos quejando, ¿no es cierto? O sea, si hacemos una mala campaña a los libertadores, la culpa la tiene el sistema de campeonato, ¿no? Y la culpa no es de los clubes que hacen contratos solo por un año, y si el club clasifica a una sudamericana, a una libertadora y los jugadores quieren triplicar el sueldo, con lo cual se va el 75% del plantel, hasta lo terminas votando al técnico porque también quiere ganar más, ¿no? Y entonces, y a los dos veces tienes que entrar a la competencia internacional. Con un equipo rehecho, lógico, vas a tener malos resultados, porque no tienes una continuidad en el tiempo. Que el periodo de vacaciones es muy corto. Mira los torneos europeos, ¿cuánto paran? ¿No? Y juegan la Copa, la Champions League, la Europa League, y no hay problema, o sea, y no hay grandes pretemporadas que paras y le metes carga al jugador, o sea, y el jugador tiene su formación en su etapa juvenil, y lo único que tú vas haciendo es recargar en el tiempo el tanque. Claro, pero señor Hachar, buenos días. Solamente una pregunta sobre lo que hablaba de Europa, pero ¿no le parece que digamos los equipos europeos, por la cuestión económica que tienen, el fortalecimiento económico, pueden contratar 25 jugadores de nivel? Entonces pueden girar y girar sin ningún problema. Acá no, no creo que no, no podemos contratar así. A ver, este... Un instante, Tomás, para continuar, porque estamos en línea con David Pesúa. Él es representante de Raúl Ruiz Díaz. Y, bueno, la pregunta que conversábamos con el señor David Pesúa ayer, era justamente el tema de la Bocana, él está muy interiorizado en el tema. La Bocana en estos momentos es otro equipo, otros equipos están en segunda división, pero que probablemente, así como están las cosas, vaya a tener que abandonar el campeonato por la pérdida de puntos continuos. Ya tiene dos meses que serán acumulados por ese compromiso de pago hacia la SAFAP, que no ha cumplido. Y la sanción será... Ya le quitaron dos puntos, probablemente le quiten dos puntos más y seguirán sumándose porque no tienen cómo pagar. Así que invitamos a David Pesúa, que él tiene conocimiento de esto y nos puede ampliar un poquito más en detalle. ¿Cómo está, David? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, la pregunta creo que está hecha, David. ¿Qué tiene usted conocimiento del tema de la Bocana, que realmente está en una situación muy delicada? Porque así como tuvo oportunidad de jugar en primera división, descendió, ahora está en segunda división, pero la verdad, ¿cuál es el aporte de la Bocana? ¿Qué nos podía usted graficar respecto al tema? A ver, los últimos dos meses en él he estado más tiempo fuera del país que... Prácticamente acá venía solamente algún fin de semana, ¿no? Para ver a mi hija. Pero, sin embargo, estuve en algún tipo de contacto con el presidente y también con el cuerpo técnico, y me comentaban justamente esa situación, ¿no? Que hasta hace unos días estaban con el problema de un mes de adeudo y ahora entiendo que ya estarían debiendo no solamente el adeudo de las remuneraciones, sino que también el tema de las cuotas de la Zafato. Entonces, bien, es cierto, es una parte administrativa que no me compete. Definitivamente es una lástima, ¿no? Que sea una situación así, puesto que el campeonato, entiendo que también el equipo de Willy Serrata estaría en una situación similar por unos adeudos que tendría que terminar de cumplir y, imagínate, antes de ir a la mitad del campeonato ya se retiren los equipos, prácticamente sería un fracaso, ¿no? Pero, bueno, son parte de las actividades que se dan dentro del fútbol y lo que prima es la economía, y si la economía no va de la mano con los ingresos y los derechos definitivamente las consecuencias están ya plasmadas dentro del reglamento, dentro de las bases, así que tendría que acatar lo que se disponga, ¿no? ¿Se podrá seguir haciendo fútbol profesional con equipos de fútbol como la Bocana, doctor Pesúa, que realmente lo único que hacen es llenar la plantilla, pero evidentemente en el fondo es vacío. El señor Panta, que es el presidente, o bueno, es el representante, es difícil encontrarlo, hallarlo. Conversamos con una oportunidad con él cuando ascendió la Bocana, y los problemas eran que tenía que haber, hablando criollamente, una chanchita para poder tener recursos y mantener al equipo en primera división, lo cual nos estaba denotando ya que es un equipo de barrio, que no deja de ser un equipo de barrio. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo un equipo de barrio, sin ese sustento económico, se pueda mantener en la división profesional del fútbol? Y parece que no nos equivocamos en el concepto, porque lo que está pasando la Bocana, lo que pasó también cuando estuvo en primera división, lo dice claramente, ¿por qué insistir en lo mismo? Cuando no se tiene, no se tiene ese andamiaje de protección económica, de gente que apueste, y que haga, pues, crea una empresa para un equipo de fútbol, y no un equipo, y no lo digo peyorativamente, que un equipo de pescadores pueda llegar, sin mayor recurso económico, a militar en el fútbol profesional. Sin ánimo, el que suene esto, una disculpa, le explico una situación. Recuerda usted que, durante los meses de febrero, marzo, hubo un temporal bastante considerable en la zona norte, y una de las zonas más afectadas fue Piura, y la actividad principal de las personas que aportan precisamente dinero a este equipo, está vinculado al sector pesca, a los creaderos de coches abanicos, que se pervieron prácticamente gran parte de la producción. Entonces, las personas que solían aportar dinero a la institución, sufrían unas pérdidas millonarias, y eso también ha afectado bastante, ¿no? Entonces, en su nueva edición no hay derecho a realización, y los conceptos de taquilla son mínimos, y más que nada son los aportes que daban estas personas, lo que sostenía la institución. Entonces, al caerse el sector en el que ellos están, definitivamente esto ha golpeado la economía de la institución. Bueno, una razón muy específica. ¿Usted está desligado prácticamente ya del Club La Bocana, doctor Pesúa? ¿Usted está desligado prácticamente ya del Club La Bocana, yo, en julio del año pasado, me solicitaron, y los ayudaron a respecto a un tema de una irregularidad que había, esas situaciones que el día de hoy no se resuelve, está en última instancia, en la Federación Provene del Fútbol, respecto a una resta de puntos, y de ahí para adelante, en diciembre, más o menos, sí, en diciembre, cuando entre diciembre y enero tuvieron problemas respecto a la constitución de la institución, puesto que la persona que ostentaba la presidencia tenía algunos problemas con el resto de directivos, recién esto se subsanó en marzo, eso también hizo que se postergara toda la situación respecto a lograr, no patrocinadores, pero sí a un tipo de personas que pudieran colaborar con la institución, puesto que no estaba claro quién es el que iba a presidir, hizo una revocatoria del mandato de la persona que estaba en ese momento, y recién en marzo, si no me equivoco, en los primeros días de marzo, el señor Simón Panta asume, la institución paga la deuda que tenía con la asociación, una cantidad bastante elevada, que otros equipos que están en la profesional, teniendo deuda con la asociación, la pueden financiar, pero en este caso, como este equipo ya no formaba parte de la asociación, le exigieron para participar en el campeonato de la segunda, cancelar las obligaciones con la asociación de polvo y fútbol profesional, bueno, cancelaron como 76 mil, y aparte tenían que hacer otros pagos, y eso considerando que también venían de una situación complicada, respecto a... a... al... temporal que se dio allá en la zona norte, entonces se les complicó bastante, prácticamente no hubo más personas que aportaran, y eso ha hecho que... la situación se... se termine de... tal como en este momento se está presentando. Sí, un tema que prácticamente parece que el futuro de Balavocana está trazado, y es uno de los candidatos al descenso, si es que sigue perdiendo puntos por deuda, que lo más probable es que siga... que siga en ese... en ese... en ese sendero, porque ayer conversábamos con este Roberto Silva Pro, presidente de la Azafán, y nos manifestaba que... que... y hace la segunda cuota vencida, que aproximadamente cada cuota son de 22 mil dólares, y entonces es por ahí difícil... difícil que lo puedan... lo puedan este... pagar. Mira, pasando a otro tema, otro tema, usted representante de Raúl Ruiz Díaz, se ha hablado mucho sobre el futuro de este jugador que está actualmente en el Morelia, y es uno de los jugadores que se está esperando, cuando se recupere, para que juegue por la selección, en reemplazo de Paolo Guerrero. ¿Cuál es el futuro de Raúl? Este... ¿Se queda en México? ¿Jugará... ¿Cambiará de camiseta en México? ¿O es que la proyección es que juegue en Europa? No, en México, por lo que resta de la temporada, ya no puede jugar con otro equipo, puesto que... esa oportunidad se creó el día de... que... Seguirá de brazo, fue el día 7 de la semana pasada. Entonces, ahí se... pasó cualquier oportunidad, cualquier institución dentro de México. Ahora, eso no implica que él no pueda salir al exagero, él tiene una cláusula, y ya se habló con los directivos en varias oportunidades, respecto a que se presentarían las ofertas por Raúl, y en su momento se evaluaría, ¿no? Ajá. Ahora, usted es su representante, ¿ya ha tomado contacto con algunos equipos de Europa, señor Pesúa? En ese... en ese trabajo estamos. Ajá. ¿Qué países... ¿Qué países son los que han tomado contacto y que tienen interés en Raúl Ruiz Díaz? No, no lo voy a mencionar, pero definitivamente estamos... estamos sonriendo algunos campeonatos, y estamos viendo algunos equipos de manera puntual, para ver si es que... Bueno, definitivamente es una ventaja el hecho de que se está abriendo la temporada, entonces hay más posibilidades de... de poder lograr su incorporación, a pesar de que él no tiene pasaporte comunitario. Ajá. Como estoy iniciando temporada, definitivamente hay un poquito más de cupos que en diciembre. Ya. Y... Pero también, obviamente, que vean los equipos de Europa, los campeonatos han terminado en mayo, y ahora en junio lo primero que vean los equipos es... ¿Quién es el técnico? ¿Es que continúa o no? No. De los jugadores que tienen, cuáles van a prescindir, cuáles van a seguir, y en función a eso es que vengan hacia afuera, ¿no? Todo lo que no puedan conseguir dentro de su mercado interno, o en todo caso, dentro de los que ocupen plaza comunitaria, y que puedan cubrir algunas posiciones, lo ubican en otros campeonatos. Y ahí es donde estamos en esa presentación de Raúl a diversas instituciones deportivas de Europa. Europa, concretamente. No hay aquí ninguna solicitud de Asia. Todos son equipos europeos. No, sí ha habido gente de Asia que se ha comunicado para ver la manera de poder hacer una operación con Raúl, pero yo suelo hacer las operaciones de la manera más directa posible. Es decir, no tanto por intermediarios, sino lo más directo posible con la institución. Y ahí conduce que el futuro de Raúl Ruidas esté en Europa. Y esto, seguramente, aprovechando que el campeonato todavía en Europa no se inicia, está en el tema del libro de la oferta de pases y todas estas demandas. Probablemente, Raúl, su futuro sea más cercano a Europa que quedarse en México, señor Pesúa. Pero lo que pasa es que Raúl está pasando un buen momento, y obviamente hay que aprovechar esas circunstancias para tratar de colocar a nuestros equipos. Claro que también los equipos de Europa pueden pagar la cantidad que pretende el club mexicano y también la pretensión de salariales de Raúl, pero definitivamente hay instituciones que sí puede solventarlo y en ese plan estamos, justamente tratando de contactarlos directamente. ¿En cuánto ha tasado el pase del club Morelia de Raúl Ruidas? No nos ha dado una cantidad específica, pero la penalidad es de 10 millones de dólares. Pero esa penalidad es si un club viene y pone el dinero sobre la mesa y no quiere hablar nada con la institución. Algo así como lo que ocurre con un narcitario. Un narcitario tiene una penalidad bajísima, vino a Monarca, puso un poquito más del monto mínimo y le desvinculó a Raúl. Claro que la desventaja para Moralia es que el periodo de pasos vence hasta fines de agosto y ellas empiezan el campeonato en julio. Ahí está el tema. Pero si viene un equipo europeo y paga la penalidad, lo pone sobre la mesa, inmediatamente se desvincula. Se desvincula. Bueno, es la oferta y la demanda, porque si está en muy momento, es jugador de selección, obviamente su cotización se eleva y eso es normal y natural entenderlo. Bien, estaremos al tanto, doctor David Persúa, gracias por esta intervención esta mañana en Super Deporte de Ecorradio. A usted. Bueno, son las 8.57 minutos, 8.57 minutos. Quería aportar justamente, ya que está el señor Hacha y que hemos hablado varias veces, le hemos preguntado cuando estábamos justamente en la otra emisora sobre el tema de la... Ya no incidir en todo caso en los equipos que están en segunda edición fortalecidos o no, porque acá estamos viendo un tema, hecha de ley la trampa, la verdad que no se ha cumplido y no obviamente en su gestión ni anteriormente con el tema de las garantías que en el tema de este pedían. Pero también hay un tema también que va a ir de menos de la segunda y es el tema que paralelamente se juega un torneo de Cuba-Perú que a mi gusto, y también Raúl creo que ha comentado esto ampliamente, no tiene después que ser el pasaporte directo pues a la primera división. Entonces, estos aspectos contribuyen quizás que por lo bajo, en un fútbol no profesional como es la amateur, aparentemente amateur, aunque sabemos que se pagan buenas cifras, contribuye quizás a que no esté estabilizada a segunda edición. ¿Usted qué opina al respecto? A ver, ahora dos semanas estuvo acá gente de Comebol y gente de FIFA por el tema de las licencias. El sistema de las licencias, lo que va a hacer es que el fútbol se profesionalice y tener verdaderas instituciones empresariales en el manejo del fútbol. Entonces, en Chile, por ejemplo, ahorita, el sistema de licencias va a aplicar a primera, segunda y tercera división. El tema en Perú, todos lo sabemos, nuestro problema es un problema político. Nuestra falta de desarrollo y habernos quedado en la época de los 70 como empresas deportivas es parte de un tema político. El otorgarle el poder a las departamentales, al fútbol aficionado, en el manejo del fútbol peruano, es parte de nuestro atraso y desarrollo, y desarrollo futbolístico. En el fútbol amateur no hay divisiones menores. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo obligas? Ahora hacemos la masificación, creciendo con el fútbol. Bueno, pero el problema es que sigues creando un montón de equipos cuando lo que tú necesitas es nuclear, reducir. Es como ahorita, o sea, tenemos, creo que 200 universidades y tenemos 24 departamentos, estamos votando profesionales por gusto y malos. Entonces, ese tema también se da en el fútbol. Claro. Entonces, lo que tenemos es que nuclear. Y ese es un tema que pasa por un costo político. Mientras que no cambiemos el costo político. Y ahorita, o sea, como estamos conversando en primera división, la federación ahora dice sistema entonces, el cambio en el deporte, como lo hemos conversado un montón de veces, Raúl, o sea, el tema pasa porque necesitamos instituciones. El sistema de licencias puede ayudar. Con el riesgo de que tengas instituciones que son empresas que entre la gente de dinero a ser la dueña de los equipos y pierdas la pasión en la cancha. Entonces, hoy día tú tienes, por ejemplo, que en segunda división dentro de todos los problemas que pueda tener la segunda tiene más taquilla que primera. Porque los equipos históricos están en la segunda división. Si se asciende, voy, tremendo perjuicio para la segunda. O Manucci. O Manucci. O Manucci. No, pero es que antes la segunda dependía de uno. Claro, ahora hay varios. Hoy día tiene más equipos tradicionales que la primera división. Entonces, ahora, hoy día los club que nazcan, mira, por ejemplo, la San Martín, un equipo que fue exitoso, pero que no ha pegado. Frío. Frío. Cristal, ¿cuántos años la ha demorado a tener hinchada? Siendo un equipo económicamente le costó. Entonces, los equipos históricos son los anteriores a la época de los 60. O sea, el resto, tenemos gente que va al fútbol, como en su momento Defensor Lima también tuvo un equipazo. Claro, claro, pero fue flor de un día. Pero acá lo que pasa es que acá hay zapos. No hay hinchas. O sea, no hay hinchas. Eso es lo que se ha perdido. En los equipos profesionales por lo que vemos, ¿no? Claro, por eso te vuelvo a decir, o sea, el mismo municipal, o sea, antes uno, hoy día está yendo gente de Vía El Salvador, pero antes que era el Muni. O sea, tú ibas al Muni y tú ibas en la tribuna de Occidente, Oriente, familias. O sea, las tres generaciones por lo menos estaban y varios hasta se han casado y han conocido a sus enamoradas yendo al estadio en el caso del municipal, ¿no? Que conozco un montón de casos. Entonces, es esa identificación, el trabajar esa identidad deportiva hoy en día es muy difícil porque hemos perdido la identidad barrial, hemos perdido la identidad escolar que los mayores de 50 sí conocimos, ¿no? Pero ya que los chicos ni siquiera conocen quién es su vecino. Todos son hinchas de Barcelona, de Madrid y más. Exacto, hemos perdido identidad y más bien somos hinchas del éxito, o sea, del exitoso. Entonces, eso hay que volverlo a trabajar y eso va a ser un costo de por lo menos 20, 30 años, lo cual no significa que no hay que trabajarlo. Es un reto difícil pero hay que asumirlo, pero hay que buscar dentro de una nueva composición porque seguir trabajando bajo la misma estructura no te va a servir. Si usted una choza, si le ponga cortina sigue siendo una choza. Dice la mona, así se viste, vista de ceda, siempre mona queda. Eso es verdad. Vamos a hacer una pausa, son las 9 con 3 minutos, 9, 3 minutos y continuaremos con más Super Reporte en Eco Radio. ¡Suscríbete al canal! Hasta 27 carreras profesionales, medicina humana, enfermería, arquitectura, derecho, administración, ingeniería civil y muchas más carreras esperan por ti. Estudie la universidad más grande del Perú, Universidad Alas Peruanas. Ingresa a uap.edu.p o síguenos en Facebook Universidad Alas Peruanas. Amigo miembro de nuestra gloriosa Fuerzas Armadas, la cooperativa Alas Peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses, también contamos con servicios de hospedaje en sus hostales, Granada y Virreyes, beneficio de previsión social, colegios, institutos, convenios con instituciones de prestigio, CPRE UAP y la universidad Alas Peruanas a nivel nacional y su modalidad a distancia. ¿Aún no eres socio? ¿Qué estás esperando? Ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios. Visítanos, Girón Pachacútec 2052, Jesús María, a media cuadra de la esquina Salaberri, San Felipe y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional. Visita nuestra página web www.alaspe.pe Eres el mejor piloto porque manejas con prudencia y a la defensiva. Eres el mejor basquetbolista porque llenas nuestra canaza del pan de cada día con cariño y amor. Y eres una estrella del fútbol porque con tus goles de media cancha me enseñaste a ganar. Para mí, tú eres un campeón mundial. Por eso estoy feliz porque de millones de padres en el mundo, a mí me tocó el mejor. ¡Feliz Día del Padre! Te desea ECO RADIO. Tú eres el dueño de tu destino. Haz la diferencia y atrévete a ser mejor en el Instituto Superior a las Peruanas. Conviértete en profesional técnico en las carreras de administración, contabilidad, informática y marketing. Convalida con la Universidad a las Peruanas en corto tiempo y con la mejor inversión. Instituto Superior a las Peruanas. Calle Antequera, 110, altura de la cuadra 29 de la Avenida Arequipa. Amigo Conductor, ¿Cansado de las malas experiencias en los combustibles? Servicentro a las Peruanas es la solución. Ubícanos en la Avenida Venezuela 3343, cruce con Avenida Universitaria. Aquí encontrarás combustibles de calidad y al mejor precio. Tenemos todo tipo de gasolinas, petróleo, GLP, GNV, lubricantes de reconocidas marcas, alineamiento, balanceo, lavado y engrase, penyante y desenyante. Atendemos las 24 horas. Zapatillas New Coupes, las preferidas por los escolares. Suaves como un guante, económicas, resistentes y son de fabricación nacional. Visite nuestros distribuidores en Quiroga, Zángaro, 1132, puestos 116 y 131 en Lima. Zapatillas New Coupes, las mejores, las preferidas por los escolares. Bendice, marca líder en el mercado. Está para cuidar de ti y tu familia. Contamos con los mejores curitas, esparadrapos, gasas, termómetros, que no deben faltar en tu botiquín. Cuando piensas en botiquín, piensa en Bendice. Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en Bendice. Somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto, nuestro precio justo. Bendice, 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 bendición que te cuida. Las vendas tradicionales ya fueron. Ahora existen las vendas de crepé Mexel, hechas con 80% algodón para que la piel no sude, no te acuste demasiado ni se desarme en plena actividad. No produce alergia por su mayor proporción de algodón. Los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones. También, se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza. Vente exclusiva de Bendice, Mexel en boticas Inca Parma. Si la vida te sonríe tú pides más. Sí, 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 más. Y si te va muy bien no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto nunca está de más. Sí, más. Y con marketing, computación, secretariado y contabilidad ganaré más. Sí, más. El mejor instituto del Perú. Sí, sí, más. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional en las modalidades de personal training, full body, baile fitness, pilates, step, fitness de combate, entre otras modalidades. Cambia tu estilo de vida. Llámanos al 265-5677-A y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva, así como en nutrición y rehabilitación deportiva. Llámanos al 265-5677-ENDA, la primera escuela de América. ¡Gracias! ¡Gracias! Las nueve con diez minutos, son las nueve con diez minutos. Una nota, una noticia que también enluta al fútbol peruano, específicamente. Ha dejado de existir el doctor Augusto Eguren Ordogostia. Él fue presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Rafael, ¿no? Rafael. Rafael, no, Rafael. Rafael Augusto. Rafael Augusto. Él es loretán, fue loretano, ¿no? Un nacimiento. Un personaje que se mantuvo y que realmente trabajó dentro de las ideas que le enmarcaban su trabajo. Y después congresista de la República también, Rafael. Lo recordamos mucho. Un tipo muy coloquial. Rafael, no, es una persona que nunca estuvo ajena a las inquietudes de los requerimientos del periodismo. Yo lo recuerdo muy claramente. Fue la época que había dirigentes que entendían que encasillarse en el silencio no era lo mejor. Los dirigentes de aquella época, como Rafael Eguren, son los que daban la cara en las buenas y en las malas. No se escudaban y no se blindaban por otros, sino que daban la cara a ellos. Y es lo que nosotros exigimos a los dirigentes actuales. Que se esconden, que prefieren guardar silencio para que pase la tempestad. Cuando todos sabemos que cuando uno ocupa un cargo de dirigencia, y aquí está Tomás Hacha, que ha sido presidente de la segunda división, nunca se negó a un requerimiento periodístico en las buenas y en las malas. Porque cuando hay poder de convicción y se está actuando dentro de los lineamientos formales, no tienen por qué esconderse, refugiarse en el anulimato. Y este alcance para los dirigentes actuales. Muchos de ellos se esconden, no dan la cara. Cuando las papas queman, corren inmediatamente y se van, se esconden ahí en el clóset. Cuando están en la victoria más plena, es donde sonríen, dan la cara y esperan y llaman. Llaman a prensa para que puedan conversar con ellos. Ese es algo que ha ido avanzando y ganando terreno y espacio en nuestra dirigencia deportiva. Por eso nos recordamos a Rafael Eguren, que era un personaje que marcaba diferencias. Como tantos otros dirigentes que ya tampoco están con nosotros, pero que lo conocimos. Y tuvimos oportunidad de alternar periodísticamente y sabemos de la valía que tenía esta gente. Solamente nos queda desearles, ofrecerles nuestras sinceras condolencias a sus familiares, de don, el recordado Rafael Eguren, tiene tres hijos que están viniendo del extranjero para acompañar sus restos en este camino sin retorno. Realmente nos apena mucho el deceso de Rafael Eguren que se produjo ayer en el hospital Rebagliati. ¿Eh? ¿El miércoles? El miércoles. Sí, pues ayer, pues. Ah, no, antes de ayer. Antes de ayer. Bien, solamente que sus restos están esperando que lleguen los hijos para que puedan ser enterrados como es de suponer. Nada más, solamente nuestro sincero pesar a todos sus familiares por esta pérdida de un magnífico dirigente que fue Rafael Eguren. Bien, vamos a continuar con el programa. Y luego vamos a comentar también algo que ha declarado Cristiano Ronaldo a un colega portugués, que él dice que no le han dado el apoyo necesario. En Real Madrid no ha sentido el apoyo por este tema que está enfrascado en esto en estos momentos tributarios. Son como 14 millones de euros que tiene que pagar al fisco español. Pero él dice que no quiere seguir en el Real Madrid. Es lo que expresa el periodista, ¿no? No quiere seguir en el Real Madrid porque se ha sentido desairado, ¿no? Se ha sentido apoyado por el club que lo tiene en estos momentos que es Real Madrid. Cuidado que esto es bastante delicado. Es un tema de presión. Es un tema de presión. Es un tema de presión. ¿Qué querrá este...? Pero él tiene contrato todavía, un contrato que creo que tiene hasta el próximo año. Le falta dos años todavía, Raúl. Le falta dos años todavía, pero bueno. Sí, pero esa presión hace de que vuelva a hacer un contrato unos seis, siete años más. Seguramente. Se va a hacer una cuestión de depresión. No, que no venga pues con el cuento de que porque no, el club no. Sacó un comunicado al Real Madrid haciendo una observación al respecto. Como que no lo ha abandonado tampoco, ¿no? En este tema tributario es una cuestión personal. Porque no tiene nada que ver con los ingresos que le paga el club. Es un tema de imagen. De imagen de sponsoría que él tiene por ser Cristiano Rodaldo. Entonces, aquí están las razones de Cristiano Rodaldo para querer irse de Real Madrid. Dice, el Madrid intenta calmar a Cristiano Rodaldo para que no se vaya. Cristiano Rodaldo quiere dejar el Madrid. Esto aparece en el diario Marca en la mañana de hoy que lo estamos leyendo en estos momentos. El Madrid no retendrá a Cristiano, pero le pondrá precio. Entonces la pregunta es, ¿por cuánto lo venderías? Está metiendo presión, es lo que dice bien Tomás. No, no, quiero seguir leyendo esto. Cristiano Rodaldo se quiere ir de Real Madrid. La noticia, aunque ha sorprendido a la cese pública, no es fruto de un calentón del jugador portugués. Se trata de una decisión meritada del futbolista. Pensada, con varios argumentos, que han ido adquiriendo peso con el tiempo. Y que han colmado la paciencia del delantero hasta el punto de no querer volver a jugar en España. Aunque el club lo esté intentando calmar. A ver, estas son las razones. Se siente perjudicado con la denuncia por fraude fiscal. Esa es una. Cristiano entiende que no tiene culpa de sus problemas con Hacienda. La denuncia en la que se le acusa de defraudar 14.700.000 euros en impuestos. Le pilló a contrapié, puesto que asegura que hizo todo conforme a la legalidad. Se siente perjudicado y molesto y no quiere volver a jugar en España. Es decir, a él es el divo. El fisco no le puede cobrar a él porque es el Cristiano Ronaldo. No, pero como las grandes estrellas, ellos no manejan esas finanzas. Sí puede ser lo que pasó con Neymar y también con Messi. Otro punto dice, no se siente arropado por el Real Madrid. A pesar del comunicado emitido por el Club Blanco, en el que se declaraba absolutamente convencido de la inocencia. Y no se dice Cristiano Ronaldo, el portugués se ve abandonado por su club. Cree que está indefenso y que el club no le apoya lo suficiente. Siente que no es un tema personal y sí del club. Según Cristiano y su entorno, su problema con Hacienda se debe a una mala gestión del club. Ojo, ¿ah? Está involucrando al club. Y no un tema personal. Cuando cambió la ley Beckham, adquirieron un compromiso para que parte del sueldo se cobraba de otra forma. Dijo Nuno Luz, gran conocedor del mundo cristiano de Radio Marca. Es muy amigo de él, de ese periodista portugués. Quiere buscar un nuevo club. Ha tomado la decisión de no volver a España. Ya tomó la decisión. Y a pesar del buen momento que vive el Real Madrid y de su vida en la capital con su hijo y su novia, quiere buscar un nuevo club. La opción principal de Cristiano siempre fue volver al Manchester United. Algo que ahora podría ser realidad. Y bueno, esto no es novedad. Esto lo dijo también más de una ocasión. Que nunca se sintió más feliz que jugando en Inglaterra. Pero ahí te están diciendo una cosa que es bien interesante, ¿no es cierto? O sea, los sueldos se dividen. Claro. O sea, una cosa es la remuneración y después tienen 80 asignaciones para cobrar de distintas maneras. Por eso es que viene el problema del fisco. Claro. ¿Cree que ha sido tomado como ejemplo de forma injusta? Es otra pregunta. Su enfado no es solo con el Real Madrid. Está molesto con la justicia española porque cree que al ser un personaje conocido ha sido tomado como ejemplo para la ciudadanía de manera injusta y desproporcionada. Cuando intentó solucionar de manera voluntaria o de posibles errores cometidos con su antigua manera de proceder en el pago de impuestos. Ajá. Bueno. Esas son las causas en por qué Cristiano Ronaldo, yo lo he anunciado, quiere dejar el Real Madrid. Bueno, pues, motivo que será seguramente ampliado en los próximos días. Esto va a ser una bola que va a crecer en los comentarios. La gente madrilista va a estar preocupada si se va a una de las figuras. Qué duda cabe porque tiene el Real Madrid. Pero conociéndolo a Florentino Pérez, el presidente, que ya está buscando, está en tratativas con otros jugadores y que él ve también que Cristiano Ronaldo, si bien es cierto, es una figura de siempre, pero que no es insustituible. Para él, ¿no? Para él no es. Para el presidente no es insustituible. Ha sacado a grandes jugadores. Así es. Sí, sí. Así que el Madrid, por otro lado, intenta calmar a Cristiano Ronaldo para que no se vaya. Ya, esto es lo que dice la... Florentino espera que CR7 reconsidire su decisión. Bueno, también no es que dice ya, chao, te tienes que ir, ¿no? Sino que va a haber solamente otro conversatorio ahí. No, pero es lo que ha dicho Raúl. O sea, el club no me ha... No me ha arropado. No me ha arropado. Entonces, vamos a ver. Y Florentino Pérez es un gran negociador. Es un gran negociante. Él no va así de fácil soltar la presa. No, Florentino está buscando jugadores, pero mirando en qué país puede. Hacer negocio con sus empresas. No, pues... Claro. Porque ese es un negocio. Es un negocio. Es un hombre que está dedicado a las construcciones, ¿no? Exacto. Tiene, pues, este... Tiene proyectos en todas partes del mundo. Estuvo de visita aquí en el Perú, creo que el año pasado, fue. Vino por lo de Brel seguramente. Claro, pero no crees tú que... ¿Por lo de qué? No, no, es que miro, o sea, por ejemplo, él llevó, este... Al chico, este... A James, y por qué hizo negocios con Colombia, con el gobierno colombiano. Ah, te refieres a James Rodríguez. A James Rodríguez. Sí. Y lo llevó, este, a Chicharito, este Hernández, y hizo negocios con el gobierno mexicano. Sí, claro. Si se lleva algún jugador peruano, es que primero vino a ver si se puede hacer negocios acá, y si no, este, no se lleva ninguno. Sí, es cierto. Sí, sí, tiene argumento, tiene validez. Es un empresario de mucho éxito, es multimillonario, y prácticamente es el que pone las pautas en el Real Madrid. Y nadie le objeta nada, porque al final de cuentas es el accionista mayoritario. Es el aval para las grandes operaciones. Así es, para las grandes operaciones. Es socio, pero al mismo tiempo accionista también en el club. No, Real Madrid y Barcelona son dos clubes que se mantienen como clubes. Como clubes. No son sociedades anónicas. No son sociedades anónicas. Pero lo que sí tiene Florentino es que él es el gran aval. O sea, parte de la dirigencia antigua, o sea, en el fondo, ¿por qué te metes dirigiendo? O sea, te da contactos sociales, te da estatus. Claro. Un detalle más, Florentino Pérez ha dicho claro esta mañana también, que, como sucede en otros casos en Real Madrid, no retendrá a nadie en contra de su voluntad. Pero eso sí, el precio siempre lo marcará el club y nunca el jugador. Ahí está, clarísimo. Vamos a ver que aquí va a haber un tema de conflicto. Un tema de conflicto que al final, al final los dos van a salir ganando. Es el mundo de los negocios. Es el mundo de los negocios. ¿Y a quién ahí tiene por qué pitear? Así es el mundo de los negocios. Y el fútbol es un gran negocio. El fútbol es un gran negocio. El producto está ahí, que es el jugador. Cómo se vende, ya es cuestión de tratativas. Su empresario, su representante, que generalmente es así. Porque el mismo jugador no sabe negociar. Él tiene todo un aparato, pues ahí tiene todo. ¿No es cierto? Empresario. Es una empresa que está detrás de él, de imagen. Maneja. Imagínese usted, si tiene por concepto de imagen, 14.700.000 euros. Superando lo de Messi y supera a lo de Neymar. Porque ellos llegaron, creo, a los 11, 12 millones. Cristiano los ha superado. Estaba diciendo antes, Raúl, creo que lo comentabas interno, de que hay el fisco, pues, no cree en nadie, ¿no? Bueno, claro. Pero no es solo en el fútbol, es en los nadadores, en todo. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que en el Perú hay un tema distinto. En el Perú hay un tema distinto. Realmente a quien le afligen con los impuestos es el que menos tiene. Esa es la verdad. Acá es una desigualdad de la patada. Cuando tiene que agarrar y cobrar a la SUNAT, ¿por qué hay que decir las cosas? Porque el SUNAT es el tema del Estado encargado justamente de dirigir ese tema, agarra a los más chicos. Y los que tienen más plata, porque esa es la realidad, son los que tienen muchos mayores facilidades, o a lo mejor se hacen de la vista gorda muchas veces. Esa es la realidad que hay. El mediano empresario, o el que recibe piezas, tiene mucho más dificultades de crecer de que ya está constituido hace muchos años. Por eso es que hay mucha informalidad en el país. Mira, no es un tema solo en el Perú. O sea, el tema tributario es un tema que en verdad, o sea, los grandes siempre van a tener grandes deudas, pero también dan trabajo. Por supuesto. Son los que más producen. O sea, eso no es un tema solo peruano. El problema es que básicamente en la parte tributaria, el que más gana también busca decir, oye, ¿yo por qué tengo que mantener al resto por ser exitoso? Correcto. ¿No es cierto? O sea, porque también tienes una gran carga y el resto vive de ti, tú tienes que financiarle a todos y sacar de tu dinero de éxito. Entonces, ¿qué es lo que busca? Buscas crear mecanismos para pagar lo menos posible. Y entonces, hoy día, existe en el derecho, apareció el derecho tributario. ¿Para qué tengo yo un abogado tributario? Para que jugando con la ley al límite, busque que yo pague lo menos posible. Y entonces, me crean los mecanismos de crear empresas, subsidiarias, todo, en otros países donde no se tributen. Y los estados tratan de defenderse, oye, pero este ingreso se genera acá, ¿no? Pero este lo cobra por allá. Entonces, es toda una discusión, pero así funciona. O sea, no nos quejemos, así funciona. En el Perú el problema es que los jugadores te dicen, el club paga los impuestos. Sí, pues. Bueno, no sigamos hablando de impuestos, porque aquí hay... Hay ropa tendida. Hay ropa tendida. Bueno, vamos a... Hemos invitado a Giancarlo Dávila. Él ha sido dirigente del club Racing... Motos... Los Alconos Racing Club. Soy dirigente. Dirigente del club de motociclismo. Y entonces, es parte del sistema del motociclismo del Perú. Muchos no han tocado este tema. Muchos... Aquí, la verdad... Afortunadamente, nosotros en Super Deporte, por ser Super Deporte... Todos los deportes. Nosotros abarcamos todas las disciplinas deportivas, donde no tiene muchas veces acogida en otros medios disciplinas como el motociclismo, por ejemplo. Un poco olvidado, indiferenciado, no sé. Nosotros abrimos la puerta a todas aquellas personas ligadas a las diferentes disciplinas deportivas para que tengan la oportunidad de demostrar su queja, su preocupación, a veces el desentendimiento de las autoridades máximas del deporte hacia este tipo de disciplinas. Por eso que hemos invitado a Giancarlo Dávila hoy día a nuestro programa y él nos va a explicar el motivo, precisamente, de la queja que él tiene que dar esta mañana en nuestro programa. ¿Cómo está, Giancarlo? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que quería denunciar eran las irregularidades que está cometiendo el IPD en el nombramiento de los grupos de trabajo. El mismo IPD, en el año 2016, crea una normativa, una directiva, la 032-2016, DINADAF, en el cual establece cuáles son los lineamientos y qué personas pueden acceder a ser miembro de estos grupos de trabajo. Ojo, los grupos de trabajo son personas puestas por el mismo IPD para suplir la cefalía que ocurre en distintas federaciones. No nos olvidemos que hoy en día, de las casi 60 federaciones, más de la mitad está cefala o con grupos de trabajo. Y todo esto se está dando ahora porque justamente se vienen las famosas elecciones de la COP. y todas las federaciones votan en estas elecciones. Y todavía quedan rezagos de mafias que todavía están enquistadas en el IPD. Entonces, para narrar el tema que ocurre en motociclismo, en enero de este año nombran a un grupo de trabajo ninguno de los tres de los nombrados cumplía los requisitos. Es más, al que nombran de presidente, que se hacía pasar por abogado y que no era abogado, más allá de haber estudiado tres ciclos de derecho, los nombran mediante una resolución de presidencia, la 010-2017, el señor Oscar Fernández, y en esa resolución, primero, nombra a tres personas que no cumplen el requisito que ellos mismos se habían establecido el año anterior, justamente para evitar la puesta de los amigos, del amiguismo, y en la resolución ellos dicen que cumplen el requisito. O sea, en esta resolución, que es de verdad, la tengo acá, se la puedo mostrar, cometen dos delitos, porque ellos al nombrar a una persona que no cumple los requisitos, si bien es un delito menor, porque tiene hasta máximo dos años, pero lo grave ahí vendría a ser la inhabilitación que se le podría incurre al señor Oscar Fernández, es que hacen insertar en una resolución, que es un documento público, un hecho falso, el cumplimiento de los requisitos. Entonces, esa es la irregularidad que queríamos denunciar, sin perjuicio que la persona que nombra, que viene de canotaje, un señor Liendo, que lo sacan de canotaje, ya había venido con problemas de otra federación, pero lo ruletean porque es parte de toda una mafia que hay dentro del IPD, lamentablemente los directores de Dinadaf, los últimos dos, tienen una empresa que se llama Adepor, esa empresa Adepor, en el que está el señor, de socios son el señor Jorge Luis Canales Vargas, el señor Jorge Mautino Batuelo, y también Ulises Enrique Quiroga Parodi. Jorge Mautino es el que está ahorita como asesor en el IPD. Está de asesor, pero ha asumido ahorita Dinadaf interinamente porque su socio, Jorge Luis Canales, ha renunciado. O sea, ellos que son Dinadaf, que es la dirección de deportes afiliados, que es el que determina cuál es el presupuesto que le da cada federación, asesora la COP. Entonces, ellos, por un lado, deciden cuánto le dan a una federación, y por el otro lado, ellos asesoran. Yo, hemos conseguido copia del contrato que ha suscrito Adepor con la COP, en la que firmaron en la época del señor Carlos Quiñones, José Carlos Quiñones González, y tengo la ficha de la partida de la empresa que ellos crearon. O sea, no hay crimen perfecto porque ellos han creado su empresa, se asesoran. Entonces, es lo mismo que ocurría en la época de Bosa, ¿no? Bosa era presidente del IPD y él era tesorero en la COP. Lo mismo ha ocurrido con el resto de... Todos son satélites. Todos vienen con las mismas costumbres, llamémoslo de alguna manera, coloquialmente. Entonces, todas las federaciones que no están alineadas con ellos, les ponen grupos de trabajo, no los dejan... Les ponen todas las trabas posibles. Ahora, cuando dice usted que no están alineadas las federaciones con ellos, ¿a qué alineamiento? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el elemento? Yo le cuento mi experiencia. Yo hasta el año pasado participé en el grupo de trabajo anterior. El grupo de trabajo anterior fue puesto a solicitud y a pedido de los mismos clubes de motos. A nosotros nos asignan un presupuesto anual. En el caso del motociclismo era 220 mil. Nosotros, nuestra relación con el IPD se rompió a raíz de que el señor Mautino no le gustaba que nosotros no estuviéramos de acuerdo con la gestión del señor Bosa. Entonces, nos cortó, después te mandan a otras personas, lamentablemente uno no los graba porque no tiene esa costumbre, pero te vienen a buscar y te dicen te puedo, va a haber un presupuesto adicional. El presupuesto adicional aparece de dos instituciones. Una que es lo que dan los casinos, los casinos tienen una bolsa que se lo dan al IPD que es para el deporte y la otra es la que viene del fútbol porque el fútbol es en realidad el que más dinero aporta a todas las otras disciplinas. Entonces, lo que sucede es que ese dinero ya lo negocian federación confederación y te mandan a alguien y te dice te puedo conseguir un presupuesto adicional pero como es la mía. ¿Cómo? ¿A usted se lo ofrecieron? A mí me lo han ido a buscar a mi oficina para decirme yo me negué y yo le dije yo quiero el presupuesto adicional pero yo no te puedo dar nada porque este es deporte o sea, en el deporte o sea, todos los que estamos en el deporte generalmente tenemos una profesión o trabajamos en otra cosa y yo soy abogado de profesión. Entonces, te van a buscar hay gente que está ahí en presupuesto y te buscan pero estos no trabajan solo ellos no pueden sacar ese presupuesto si es que no tienen conocimiento a la cabeza. Son varios ahí. Sí, esto es una mafia lamentablemente ya están enquistados lamentablemente este Oscar Fernández que lo he conocido hace pocos días este no hemos podido no entiende está rodeado de este señor este Canales Mautino que vienen de las gestiones anteriores y siguen con lo mismo no hay en realidad el negocio como se ha venido haciendo es hacer Panamericanos esos eventos por ejemplo este año en motociclismo el año pasado durante la gestión que participé mandamos 17 pilotos a correr afuera con auspicio de la federación con aporte del IPD logramos de la fin mundial de motociclismo la federación mundial este año no va a ir ningún motociclista todo el presupuesto lo han modificado para dar y le cuento el escándalo el día 29 de abril hubo una asamblea de todo lo que es motociclismo con los clubes de base que se llevó a cabo en la Videna y excluyeron a dos clubes que ya existían muchos años porque el señor presidente que habían nombrado que ya renunció este no le gustaba a esos dos clubes ¿para qué? para incluir dos clubes que todavía no habían nacido estas dos clubes nacen recién uno el 19 de mayo y otro el 6 de junio ¿y cuál es la finalidad? ¿cuál es el propósito de haber desconocido a esos dos clubes que usted menciona y haber incluido a dos clubes que ni siquiera tenían partida de nacimiento? ah sí porque todo se maneja con votos entonces quieren entonces arman todo es ¿es tan fácil incluir y reconocer en registro público rápidamente a un club e incluirlos en el sistema? lamentablemente sí uno puede hacer un club en una semana pero estos hasta son tan ineptos que hasta es más a esos dos clubes les asignan carreras nacionales les asignan presupuesto y todavía no existían ese es el escándalo es el escándalo que existe entonces se dan el lujo de que primero primero consigo que me den fecha del nacional consigo que me den presupuesto y después constituyo mi asociación para que me reconozca lo grave es que los presupuestos de deporte los que hemos trabajado y sabemos cómo es se hace el año anterior o sea en agosto ya manejamos tenemos que hacer el planteamiento de qué carreras vamos a hacer el otro año esos clubes no existían o sea nosotros cuando se hace un presupuesto se hace con los que están existentes no con lo que voy a construir en el futuro en el futuro no se sabe el futuro es incierto y en la administración pública más aún no se puede inventar entonces si yo vengo haciendo se lleva un ritmo entonces ese ritmo no ellos han le han quitado todo el presupuesto de apoyo es más o menos nosotros recibíamos 220 mil más o menos 100 mil era para los deportistas vayan afuera que es un apoyo o sea nosotros que le dábamos los pasajes porque todo lo que es estadía y viáticos se lo da el que organiza el organizador que hace un campeonato asume el costo de traslado interno asume el hospedaje y su alimentación entonces nosotros que hacíamos le pagábamos el pasaje más la carga de la moto porque la moto hay que trasladarla o en todo caso alquilan la moto pero la mayoría prefiere trasladarse con su propia moto que la conoce porque a veces tiene compromisos de marca o sea si yo corro con Yamaha no puedo ir a correr con Kawasaki por darle un ejemplo entonces ese apoyo que se le ha dado ya no este año no lo van a ver ya veníamos mal porque recién a partir del año pasado se pudo mandar motociclistas y en las carreras quedamos bien rezagados pero para nosotros los deportistas nos sirve para medir cómo estamos porque obviamente cuando no viajábamos creemos que somos los mejores del mundo pero no así es pero competitivamente estamos muy rezagados otra cosa que han cometido es a partir de este año este grupo de trabajo estableció que los extranjeros que corrían localmente no pueden puntuar cuando ya se había establecido con la comisión de justicia del IPD que en el deporte no hay nacionalidad es más los extranjeros cuando vienen enriquecen el deporte porque no normalmente estábamos medios tuertos viene el extranjero y levanta el nivel trae técnica trae experiencia entonces siempre se les ha permitido competir cobrar premios pero este año dijeron no le salió el nacionalismo dijeron que no cuando es algo que ya venía costumbre de año o sea los pobres chicos que vienen los premios que se obtienen en las carreras son irrisorios no cubren el gasto real cuánto gana el que gana el primer puesto mil soles con mil soles no repara la moto no paga su hospedaje su alimentación él no viaja solo a diferencia de un atleta que puede correr solo todos los pilotos van con su mecánico y si son menores de edad van con su padre y esos costos quién los asume ahorita los tienen que asumir ellos si es que quieren ir pero antes la federación les daba un apoyo es más les pagaba les daba o el mecánico o el padre que los acompañe más el piloto más el gasto de transporte era una forma de ayudar entendemos que somos un país pobre que no tiene capacidad de darle todo pero por lo menos una muestra por parte del estado que él corre por la bandera peruana él corre por nosotros fíjame este Giancarlo para resumir usted lo que acaba de decir está hablando de mafias que están enquistadas que cobran como podríamos decirlo piden piden son coimas en resumen vienen a ser coimas dádivas como quieran llamarlo tipo Odebrecht tipo Odebrecht claro lo que pasa es que yo creo que hay que entender algo lo que ha ocurrido con Odebrecht no es un tema aislado es parte de toda la parte social del país lamentablemente estamos inmersos en parte de una corrupción general hay una corrupción general eso es verdad ahora que es lo que solicita usted Giancarlo para terminar con nuestra nota yo lo que queremos ahorita la federación de motociclismo está a céfala a céfala no hay presidente todos han tenido que renunciar y no es que han renunciado porque no les gustó han renunciado porque lamentablemente yo he tenido que pedir cita con con el señor Oscar Fernández que en apariencia es un tipo muy agradable y le le pedimos que él eh él le ha hecho un nombramiento ilegal y le dijimos que declare nulo ese nombramiento no él ha preferido llamarlo por teléfono y decirle ¿sabes qué? por favor renuncia ¿para qué? para que no salga que él ha cometido un delito de un nombramiento ilegal ese es lo que se esconde ¿a quién se refiere? ¿a qué nombramiento? él nombra al señor Liendo al señor Solís y y a un señor Beco como un grupo de trabajo dice ellos no cumplían los requisitos que ellos mismos establecieron un año antes en una normativa el cual ojo no establece secciones porque yo cuando he hablado con ellos dicen no pero nosotros podemos hacer lo que se nos da la gana así en resumen ¿no? para hacerlo más claro yo le digo en el derecho administrativo tú no puedes hacer nada que no esté en el documento nosotros en la en la vida civil en nuestras empresas podríamos hacer todo aquello que no está regulado pero en el estado tú no puedes hacer nada que no esté escrito eso es lo que nos diferencia entre lo que es el manejo estatal y el manejo particular pero como ellos no quieren destapar su propio llamémosle error pero para mí no es un error el tema político no hay errores en la política son todo está digitado entonces eso es lo que ha ocurrido y más aún que uno de los clubes que participa en esta asamblea que le narré al principio que no existía es el hijo del ministro de defensa ojo que el ministro de defensa el ministerio de defensa tiene voz y voto en el directorio del IPD o sea no es algo tan simple como parece hay injerencia política hay intereses por parte de un ministerio para ayudar al hijo del ministro o sea y ha llegado a este caramba ya son situaciones que realmente complicadas y que no solamente pasaría al rincón anecdotario sino que tiene pues tiene ahí un elemento que a nosotros nos pone siempre en duda porque esa preferencia claro porque hay hijo como el caso que usted está señalando el hijo de un ministro está involucrado en motociclismo entonces quien darle ese apoyo esa ayuda preferencial bien en estos momentos la federación de motociclismo como usted dice está céfala correcto ya acabó los seis meses perdón no han renunciado los han hecho renunciar a raíz de que le hemos hecho saber que nos hemos percatado de que ellos no cumplían los requisitos entonces ellos han optado por lo más fácil ¿sabes qué? renuncia porque si yo te tengo que sacar tengo que hacerme yo proceso administrativo porque yo te nombré mal entonces como no quieren ellos verse involucrados los hacen renunciar y salen por la puerta grande y renunció no nos olvidemos que el motociclismo es un deporte de alto riesgo sí claro que sí este señor nieto que se llama igual que el padre hace carreras de enduro el enduro es la trepada de no ser y todo ese tema esos deportes requieren tienen cierta normatividad en el tema de seguridad estos señores hacen carreras un día se nos va a morir un piloto y ellos van a decir no no pasó nada fue un accidente ¿quién respondería por ellos? ¿quién respondería? no cumplen con los requisitos mínimos de seguro el número de ambulancias esa es lamentablemente la informalidad en que vivimos bueno está todo claro este Giancarlo vamos a esta no va a ser la primera vez que esperemos nos visiten otra oportunidad porque queremos ver que haya respuesta a esta inquietud y a esta queja porque realmente el deporte no puede manejarse de esa manera y esa es la forma en que se comunica el deporte peruano sí pero no debe serlo pero ahí tiene porque no crecemos o sea no estamos hablando de motociclismo no solo estamos hablando de fútbol estamos hablando del deporte peruano y estamos hablando del problema en el IPD y estamos hablando del problema del comité olímpico no es que el gobierno tenga que entrar el problema es que los que estamos participando en el deporte y tenemos un club tenemos que aprender a defender nuestra posición y no dejar que nos sobrepase y no tener miedo a una sanción deportiva internacional si es que eso va a significar poder reestructurar el deporte peruano ¿qué es ese problema? claro y como lo está haciendo el señor Dávila lo está denunciando y lo está diciendo con puntualidad y tiene todo el derecho de hacerlo porque hay que acabar con estas inconformas con todas estas incongruencias con esto como él ha calificado de mafia el término es bastante fuerte estamos hablando de gente inescrupulosa entonces hay que acabar con eso definitivamente hay que transparentar el deporte si queremos seguir adelante y no estar lamentándonos ¿por qué no llegamos a un campeonato mundial? ¿por qué no ganamos este evento? ¿por qué? por todas estas razones y lo que se viene Raúl o sea así consigamos ya vamos a ser los panamericanos este problema de las federaciones para la salida de dinero va a generar un escándalo porque vas a ir contra la ley al darle dinero a una federación para la subregulación que le responde a su actividad deportiva a una que no está inscrita en registros públicos que no cumple con los requisitos y entonces después va a venir al congreso investigación y verdaderamente violación a la ley entonces gran parte del problema que se viene atrás si queremos hacer los panamericanos es este tema de cefalía que hay en las federaciones que va a complicar mucho más que el presupuesto o el tiempo es correcto en estos momentos tenemos el dato porque hemos reducido el dato de 26 federaciones que solamente están debidamente en registros públicos entonces más de la mitad no tiene ese problema en estos momentos y dentro de esa mitad o más de la mitad que falta creo que hay 14, 15 que tienen grupos detrados justamente y que en estos momentos todavía no definen como ha hablado el señor Monticrimo hemos hablado anteriormente del tema del baloncesto que también no tiene cuándo acabar recién hace dos semanas hemos enterado que ya la entregaron a Ricardo Duarte que lo hizo a Diboz esa fue buena noticia entre comillas yo te voy a decir la mala en dos semanas caminaban trabajos en el Diboz ya no se pudo utilizar ayer sin ir muy lejos en televisión salieron de natación de grima, perdón sí, sí o sea, todos los días es una federación distinta o sea, yo creo que este río suene porque piedras trae hay un problema bastante delicado Giancarlo ha sido muy gentil por visitarnos esta mañana ya sabe las puertas están abiertas cualquier otra inquietud nos ponemos en contacto y con el mayor de los gustos porque hay que acabar con todas estas informalidades en el deporte y hay que denunciar a quienes hay que denunciar porque dirigentes que conspira con el accionar con el avance que todos esperamos los peruanos yo creo que esa gente no puede estar al frente de ninguna manera aquí lo que queremos es manejar esto con transparencia y que el Perú va a salir adelante siempre y cuando se trabaje con decencia ¿no es cierto? de otra manera no puede salir adelante no estemos lamentando de resultados malos los resultados malos van a seguir habiendo van a seguir habiendo porque no trabajamos bien porque hay gente que se aprovecha de los cargos que llegan por diferentes razones pero no son las personas que digo yo mejores escogidas para estos temas gente que quiere acervir y no acervir así es así es bien ya Carlos muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros muchas gracias y cualquier cosa estoy para colaborar con ustedes y hay que mandarle la moto muy bien vamos a una pausa y volvemos con lo último ya de Super Reporte en Ecorradio zapatillas New Pupes las preferidas por los escolares suaves como un guante económicas resistentes y son de fabricación nacional visite nuestros distribuidores en Quiroga Sángaro 1132 puestos 116 y 131 en Lima zapatillas New Pupes las mejores las preferidas por los escolares Bendice marca líder en el mercado está para cuidar de ti y tu familia contamos con lo mejor escurita es paradrapo gasas termómetros que no deben faltar en tu botiquín cuando piensas en botiquín piensa en bendice cuando piensas en el cuidado de tu familia piensa en bendice somos reconocidos por nuestra calidad material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto nuestro precio justo bendice 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 bendición que te cuida las vendas las vendas tradicionales ya fueron ahora existen las vendas de crepé mexel hechas con 80% algodón para que la piel no sude no te acute demasiado ni se desarme en plena actividad no produce alergia por su mayor proporción de algodón los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones también se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza venta exclusiva de vendas mexel en boticas incaparas si la vida te sonríe tú pides más si te va muy bien no te conformarás apuntar más alto nunca estar de más con marketing computación secretariado y contabilidad ganaré más CIMAS el mejor instituto del Perú CIMAS joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet la escuela nacional de aeróbicos y fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional en la modalidad desde personal training full body baile fitness pilates step fitness de combate entre otras modalidades cambia tu estilo de vida llámanos al 265-5677A y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva así como en nutrición y rehabilitación deportiva llámanos al 265-5677 ENDA la primera escuela de américa con 51 minutos bueno esta cotación que me hace Giancarlo Dávila que él es no es especialista en tributación pero si entiende me dice que él es un acucioso en este tema como abogado el tema de Cristiano Ronaldo es ilusión que significa que hay un o sea la palabra la ilusión eludir ¿no es cierto? pero con armas legales mira como son las cosas con armas legales que tú puedes o sea le sacas la vuelta a la tributación pero tienes tienes este este armas legales que te defienden y que puedes quedar bien parado en este tema es un tema muy importante Tomás algo de eso entiendes tú claro o sea no soy un especialista pero si sé por eso te digo o sea que es lo que se trata o sea yo creo 20 empresas una factura otra cobra otra este hace el viaje este otra es el correo o sea creas 20 empresas y 4 en 5 en 5 o 6 países distintos o sea para buscar o sea estamos hablando de los grandes deportistas que van para buscar justamente acá no se paga impuestos esto se declara pero va libre entonces para eso es lo que crean o sea el tema de Neymar el tema de Messi o sea y sacas por distintos conceptos o sea por eso contratan a los abogados tributaristas es lo que te digo claro entonces y los estados buscan defenderse diciendo me estás eludiendo o sea si si pero es el conflicto tremendo problema que debe haber y lo que ya esperamos en lo que pase de este año y lo que se venga porque este tema de los tributos y de los futbolistas que han creado también empresas paralelas para obviamente ver el tema de imagen que al final son parte pero los sueldos millonarios que no puede finalmente o quiere evadir y que se camuflan justamente no 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 quiere eludir eludir es correcto es correcto pero bueno Raúl tenemos partidos de la fecha de fin de semana antes de los partidos de los partidos estamos tratando de conversar con Yulisa Díez Canseco ya le llegaron los pasajes que bueno y va a ir a Corea queríamos conversar con ella para que nos reconfirme pero ha tenido contacto vía mensaje con nuestro compañero Javier Franco y le ha dado la buena noticia de que ya tiene los pasajes y el día 18 el día domingo va a viajar a Corea del Sur para reunirse con todo el grupo de los otros taekwondistas que son 7 que conforman la delegación y participar en el campeonato mundial ojalá que nos tenga medallas pero creo que nos alegra porque nosotros hubo eco solicitud y que no se podía perder tiempo así que en buena hora en buena hora bien vamos a Jorge Amado Núñez acaba de ser nombrado como nuevo técnico cultural Santa Rosa en la segunda división va a tomar el equipo ya a partir de la próxima fecha donde debutaría contra el cuadro de Sport Anca reemplaza a Yair Butrón está viviendo aquí y su paso de Jorge Amado Núñez que fue un tremendo jugador pero fracasó en el equipo Anca Chino cuando estuvo en el Sport Anca sí el Sport Anca también el Sport Anca fracasó cambiaron al técnico ingresó él el lunes vamos a conversar con él el día el día lunes trataremos de conversar con Jorge Amado el cenizo pero que no tuvo buen paso como entrenador en Anca él suple al entrenador que está haciendo sus funciones mejor que él porque los resultados lo dijeron así y ahora bueno pero ahora está empezando debía empezar debía empezar vamos a ver cómo le va en el Santa Rosa cultural Santa Rosa reemplaza a Yair Butrón Raúl bien notas internacionales para ya la culminación con Leo Caballero sí buenos días para mencionar algunas notas y es que según el portal Mundo Deportivo el brasileño Douglas Costa está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de la Juventus de Italia según indica el portal español el agente del jugador se reunió con los directivos de la Juve y llegaron a un acuerdo de 5 millones de euros por temporada más bonus sin embargo aún falta convencer al Bayern Múnich que pide 50 millones de euros por el brasileño según añaden el cuadro italiano está ofreciendo 35 millones pero aseguran que el monto es algo que pueden manejar ya Cancelotti ha manifestado que no tiene Acosta dentro de sus planes para la próxima temporada por otro lado un récord Guinness es lo que ha alcanzado el delantero uruguayo Sebastián Abreu al firmar contrato con el Deportes Portomont equipo de la primera B de Chile el cual se ha convertido en el club número 25 de su carrera con este nuevo equipo Abreu igualó al ex arquero alemán Lutz Van Steyl con el hecho de haber defendido a 25 equipos en toda su carrera profesional Abreu jugó en 11 países entre ellos su natal Uruguay Argentina Chile México Israel Brasil y España su contrato con el cuadro chileno es por 6 meses tras lo cual el uruguayo pretende seguir su carrera en otro club del exterior y superar el récord El charruga marcó 371 goles en 699 partidos en todos los clubes que defendió mientras que por la selección uruguaya anotó 31 goles en 77 encuentros En otra noticia el porteo de la selección chilena Claudio Bravo quedó descartado para el debut de su selección en la Copa Confederaciones contra Camerún debido a una lesión de su gemelo izquierdo El jugador Claudio Bravo se realizó una resonancia magnética los cuales demostraron que su lesión en el gemelo izquierdo ha tenido una devolución favorable Sin embargo queda descartado para el partido de este domingo ante Camerún con el fin de que su recuperación sea del 100% Fueron las declaraciones de los médicos de la selección que se publicaron en redes sociales Cabe mencionar que Chile comparte el grupo B de la Copa Confederaciones con Camerún Australia y Alemania Muy bien Ya nos queda solamente un par de minutos algo tomar sobre nuestro campeonato hay dos partidos importantes Municipal juega con la U y Cristal con Alianza Lima son los más importantes de esta fecha de fin de semana Sí, esperemos que en el tema de la Alianza Cristal no haya mayor problema a raíz de este tema del doping que... No, pero yo creo que han suspendido esos dos jugadores No, no, no No, ya no saben nada Es que no tienen por qué O sea que yo sepa este el el encargado de tomar la muestra no ha hecho ninguna denuncia Si no hay denuncia Ajá Entonces Si no hay denuncia Bueno Entonces todos nos llevamos Pero vamos a ver qué es lo que pasa porque Alianza ha presentado un escrito pero yo lo que entiendo según reglamento es este el procedimiento es a través de CONAT Ya está Ya está O sea que no si no hay denuncia Pero es que el doping No hay culpables Es por decir ¿Quién hace que te castiguen a ti la comisión de justicia por una falta deportiva? El informe arbitral El informe empresario Claro, claro ¿Quién te tiene que castigar por un tema de doping? El encargado del control de doping Definitivamente O sea si el encargado del control del doping ¿Quién es el que puede decir si llegaste tarde por qué llegaste tarde si te excusó o no te excusó El encargado del control de doping Pero el señor Quintana el señor Javier Quintana que conoce este tema bastante Una cosa es que el reglamento de toma de muestras establezca una sanción de cuatro fechas ¿Correcto? No, no, no A lo que yo me refiero es de que se tenía que ir de frente No, no, por eso te digo es el protocolo del procedimiento Y se fueron al que me rin ¿Por qué? Está bien O sea, por ti Pero el que tiene que abrir el proceso la instrucción llamar antes de sancionar porque no es una sanción directa Es el encargado de acordar y te vas aplicación del artículo 79 de todos los temas de pajes la de la Comisión Deportiva la Comisión Médica de la Federación la Comisión Médica de la Federación es la que tiene que pronunciarse Bueno Además que no no se produjo el examen a estos dos jugadores tampoco No, no el examen ha habido o sea, la toma de muestra ha habido o sea, que se demoraron en llegar y que de repente no reclutaron el protocolo y que eso puede estar bien Pero es un procedimiento que le corresponde al responsable de hacer la prueba Así es Perfecto No son culpables los jugadores ni tampoco Los que pueden ser culpables o sea No me refiero yo a lo que tiene que hacer la instrucción Me refiero yo al procedimiento Exacto Claro que sí Bueno, llegamos al final de nuestro programa Gracias Tomás Hacha por tu participación Y solamente desearle a todos los padres del Perú en este día celebratorio el día domingo que piensen bien que reflexionen bien como padres Es todo lo que les podemos decir y un abrazo para todos los amigos en el día del padre este domingo Nos vemos el día lunes como siempre con más super reporte aquí en Ecorral que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando Ecorradio te entretiene te acompaña a la vez que nos vemos que nos vemos